...para la Ciudad General Cabrera, que es la Copa de David Fuente, la número 24, que hicimos cuarta edición del Campeonato de Beach Volley, Copa de David Fuente. Así que bueno, hay algunos detalles que seguramente Denny va a aportar, pero quiero resaltar también el esfuerzo que hace este grupo, que organiza, sin apoyos a veces de otro estamento, más allá que lo gestionamos, y bueno, la verdad que es un esfuerzo enorme para que todos los años tengamos competidores y tengamos una competencia a un muy buen nivel. Así que, bueno, recalcamos, seguramente vamos a seguir informando durante la semana, pero es muy importante que la gente nos acompañe, porque además va a haber otros eventos, así que bueno, un poco Denny está encargado de eso y seguramente va a haber más detalles. Bueno, buenos días a todos, bueno, queremos hacer la invitación, como dijo Marcos, a la vigésima cuarta Copa de David Fuentes, de Beach Volley masculino, y también a la primera edición de la Copa Región del Maní, de Beach Volley femenino, que va a ser la primera vez que se va a realizar. Bueno, esto va a ser en el Complejo del Águila, el día sábado 8 y domingo 9, a partir del mediodía, tipo 14 horas. Hoy a partir de las 18 horas se cierran las inscripciones, así que ya mañana vamos a tener la lista de jugadores que van a venir y les vamos a dar a conocer. Bueno, esperemos que siempre el público se acerque y nos acompañe al Complejo del Águila, a pesar de las condiciones climáticas que no pintan las mejores, pero bueno, esto no se suspende por lluvia, salvo que corran peligro los competidores. Bueno, y es muy importante que esté la gente presente, va a haber un show también, un payaso o no, un espectáculo para la familia a las 21 horas, el predio va a estar acomodado para que la gente tenga todas las comodidades, va a haber una cantina con mesas, va a haber un menú muy económico a 200 pesos, pollo, hamburguesa, o sea que la familia se pueda acercar a cenar o almorzar el día domingo, también va a estar a cargo del servicio de David Dolguín, de ahí el Complejo del Águila, va a haber metegoles para los niños, una canchita de beach ball y armada también para que se entretengan, y bueno, y sobre todo, ojalá que haya mucho sol, hay mucha sombra, y después va a estar iluminado el predio para hacer los partidos en horario nocturno, que eso también va a ser una novedad para nosotros. Bueno, y las finales estarán siendo el día más o menos el día domingo, a partir de las 17 horas, estimamos. Antes de las finales también va a haber un show de Sofía Perusio, para alentar un poco al público, para ser hinchada para los competidores, bueno, esperemos que salga un buen torneo y que la gente nos acompañe, que eso es lo más importante. Amigos del Volley es una asociación civil que hace 24 años que está trabajando tras este proyecto, que no es que lo digamos nosotros, pero es el torneo beach volley más antiguo de la Argentina, dicho por la FEBA, por la Federación del Volleyball Argentino, que nos dio el honor cuando cumplimos 15 años de organizar una fecha a nivel nacional. Esta es la octava fecha a nivel provincial del circuito, así que los esperamos a todos. Va a haber muy buen beach volley y sobre todo va a haber entretenimiento, y bueno, es un lindo momento para llevar a reposar el equipo mate y pasar una linda tarde, un lindo fin de semana viendo deporte. ¿Para los espectadores tiene costo la entrada? No, no, siempre es totalmente libre, por eso es lo que recalcamos, es un evento, se hace con mucho esfuerzo, pero es importante que el público esté, que todo competidor es como los artistas, necesitan que el público lo esté motivando para que hagan las mejores jugadas, para que demuestren lo que saben y lo van demostrando a medida del desarrollo del torneo. Así que seguro que va a haber muy buenos partidos y a medida que el torneo avanza se van quedando los mejores jugadores en cancha y es ahí cuando la gente puede disfrutar y hacen cosas que a veces uno no se le imagina, decir bueno, esas pelotas no llegan y llegan, se tiran, ponen todo el esfuerzo y quiero aclarar también que hay 50 mil pesos en premio para las dos ramas femeninas, es uno de los torneos que ha dado el mayor porcentaje en premio, así que tenemos, diríamos, el halago que nos visiten grandes jugadores en esta ocasión. Bien, sabemos que es limitado el cupo de inscripciones para las duplas que puedan participar, el cupo se ha completado, aún permanecen abiertas las inscripciones. Eso lo maneja la Federación Cordobesa, hasta lo que yo sé el cupo todavía no se ha completado, pero siempre se... hoy, hoy es el último día de inscripción, las mayores inscripciones las realizan ahora los jugadores, cuando ellos tienen partido todos los fines de semana, o sea, es como que van tomando decisiones durante la semana a qué lugar van a ir a participar. En este momento, cuando hay este torneo acá, también hay torneos en otros lugares. Así que, bueno, los jugadores van decidiendo, pero la Copa David Fuentes es un buen lugar y un buen momento para reencontrarse, porque hay jugadores que hace más de 20 años que nos visitan, y bueno, se ha formado también una amistad con todos nosotros, los organizadores, que quiero destacar lo que es la asociación Amigos de Volleyball que lleva a cargo este torneo. Si bien las inscripciones están abiertas, ¿qué cantidad de duplas podrían estar esperando? Y creo que son 32 y 16 en el caso de mujeres, esas son las mayores. Se cierra el cuadro principal con eso. Gracias. Gracias, señor. Gracias, chicos.